Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al canal de War Machine Shop. Lo siento que he estado un par de semanas sin colgar vídeo, pero he estado fuera de competiciones y de concentración y no he podido preparar contenido para el canal. Pero bueno, este jueves ya estoy de vuelta y espero que os guste el vídeo que os traigo. Hoy vamos a hablar sobre el handstand o la vertical en el suelo. Os voy a explicar diferentes progresiones para dominarlo y así como ejercicios para ganar flexibilidad y para fortalecer la musculatura implicada. Voy a empezar explicando la posición de las manos, ¿vale? Lo importante es poner las manos abiertas a la anchura de los hombros, ¿vale? Mucha gente hace el handstand con todos los dedos juntos y la mano así, plana. Entonces aquí solamente tengo un punto de apoyo y es mucho más complicado. En cambio, si yo abro los dedos de las manos, tengo una base de sustentación mucho más amplia y si además doblo un poquito los dedos, me puedo equilibrar mejor. ¿Vale? Entonces, esto sería la forma incorrecta, forma correcta, abriendo más las manos, más base de sustentación y doblar un poco los dedos para equilibrarme. El segundo punto, muy importante, tenéis que probar de poneros de pie, ¿vale? Con los pies juntos y cogéis una pica o un palo y subid los brazos. La mayoría de la gente, como tienen poca flexibilidad de hombros, ¿qué pasa? Que los brazos de aquí no le pasan y tiende a arquear, sacar el pecho y a tirar la pelvis hacia adelante. Entonces aquí es muy difícil, no es la postura correcta, es muy difícil controlar el movimiento. Lo que se trata es de abrir un poquito más los hombros y aquí meter el pecho y pelvis hacia atrás. Hay que crear una línea desde las manos hacia los pies. Paso de esta posición, que sería la posición incorrecta, a aquí. Flexibilidad de hombros, meto pelvis hacia adentro y toda una línea, desde las manos a los pies. Ahora os voy a enseñar una serie de ejercicios para mejorar tanto la flexibilidad de hombros como para fortalecer los principales músculos implicados, como son los hombros y como es sobre todo abdomen y lumbar para controlar la cintura, ya que tengo que estar como un bloque. Si estoy continuamente moviendo la cintura, esto va a hacer que me desequilibre y sea mucho más difícil aguantar la vertical. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Nos colocamos de rodillas, extendemos los brazos al frente a la anchura de los hombros y dejamos que todo el peso del cuerpo caiga sobre los hombros y vamos rebotando, 10-15 rebotes, aguantamos 10-15 segundos, volvemos a rebotar, vamos dejando que los hombros vayan cediendo hacia abajo. Este segundo ejercicio, además de trabajar la flexibilidad de hombros, nos permite conocer mejor cuál es la posición de nuestros hombros en la vertical. Entonces, nos colocamos sobre las manos, formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo y apoyamos los pies en una pared o en un elemento elevado. Entonces, en esa posición, cerramos hombro, colocamos hombro encima de mano y abrimos hombro para ganar flexibilidad. Con este primer ejercicio, vamos a trabajar la colocación correcta del cuerpo en la vertical, pero de una manera más sencilla. Nos colocamos boca arriba, extendemos los brazos al lado de la cabeza, abiertos a la anchura de los hombros y lo que vamos a hacer es separar lumbar del suelo para marcar que esa es la posición incorrecta y ahí vamos a apretar abdomen como si quisiéramos chafar con el lumbar el suelo sin que se cierre el ángulo de hombros. Vamos a trabajar el mismo ejercicio, pero tumbados boca abajo. Entonces, nos tumbamos en una posición normal y de ahí apretamos abdomen sacando como si quisiéramos sacar el lumbar por detrás, redondeando la espalda y metiendo el pecho, marcando la posición correcta de la vertical. Hacemos esto cinco o seis veces, posición normal 3 o 4 segundos, apreto posición correcta cinco segundos, descanso, posición normal. Sentados en el suelo con las piernas 90 grados, vamos a apoyar toda la espalda en contacto con la pared y vamos a elevar los brazos por encima de la cabeza extendidos a la anchura de los hombros. En esa posición vamos a observar cómo está nuestra espalda. Si no está en contacto con la pared, lo que vamos a hacer es apretar el abdomen hacia adentro buscando la línea correcta de la espalda y buscando que desde el sacro hasta las cervicales estén en contacto con la pared. Vamos a trabajar la vertical completa con ayuda de la pared, colocamos las manos en el suelo y vamos subiendo poco a poco los pies y acercando las manos a la misma. Una vez que estamos en vertical, buscamos que el único contacto que haya con la pared sea la punta de los pies. El pecho no toca y las piernas tampoco. El hombro está abierto, estamos en una perfecta línea, la posición que hablábamos al inicio del vídeo. Es importante evitar sacar el pecho y cerrar el hombro, ya que cuando me quiten la pared va a ser mucho más complicado aguantar así. Crezco hacia arriba, aprieto el abdomen, meto el pecho hacia adentro y aguanto. Iniciamos el ejercicio de la misma manera que el anterior y una vez que estamos en vertical, lo que vamos a hacer va a ser ir avanzando las manos hacia adelante y apoyar solo los dedos sobre la pared. Lo importante es marcar una línea de pies a manos, no cierro el hombro, sino que el hombro está abierto, el abdomen está apretado, soy como un bloque. Una vez que hayamos adquirido cierto dominio en cuanto a la vertical, vamos a hacer lo mismo que el ejercicio 4, pero vamos a ir despegando poco a poco los pies de la pared. Despego 2-3 segundos, vuelvo a apoyarme, vuelvo a despegar otros 2-3 segundos, vuelvo a apoyarme. Vamos a trabajar la plancha para las personas más principiantes. Entonces apoyo los pies en la pared y coloco las manos en el suelo, codos estirados y marco la posición de bloqueo, culo apretado, abdomen apretado y mantengo ahí 30-40 segundos. Para los que ya tienen un cierto nivel, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero adelanto las manos por delante de los hombros, codos extendidos y abro el ángulo de hombros y aguanto con la misma posición del cuerpo ahí 20-30 segundos. Vamos a combinar varios ejercicios en uno. Para los principiantes, empezamos en la plancha para principiantes, completamente en bloqueo y de ahí vamos a ir subiendo los pies hacia arriba por la pared hasta la vertical. Es muy importante no perder la colocación del cuerpo durante la ascensión a la vertical. Una vez en vertical, vamos a ir bajando pies por la pared y adelantando hombros. Los principiantes se quedarán en la plancha para principiantes y avanzados bajarán hasta la plancha para avanzados. Volveremos a subir de nuevo y de ahí pies por la pared hacia arriba, marco la vertical y vuelvo a bajar. Depende el nivel y la condición física de cada uno, podemos repetir esto dos, tres, cuatro veces. Vamos a trabajar de nuevo la vertical contra la pared, pero con una variante. En vez de colocarnos cara a la pared, nos vamos a colocar de espaldas a la pared. Ponemos las manos cerca de la misma, nos impulsamos con los pies y marcamos la vertical. Es muy importante que los talones, solo los talones, toquen la pared y las manos deben estar lo más cerca posible de la misma. No estarqueada la espalda, sino que estamos en una línea recta. Para los más avanzados que dominan más, lo que pueden ir probando es a separar los talones de la pared. Separan, intentan marcar la vertical dos, tres segundos, vuelven a apoyarse. Cuidado al separar, no impulsaros demasiado porque si no caeréis hacia el otro lado. Y muy importante, no perder la posición del cuerpo mientras separáis las piernas de la pared. Una variante del ejercicio 5, en vez de cara a la pared, de espaldas a la pared. Lo importante aquí es que no haya un excesivo arqueamiento de la espalda, sino intentamos mantener una línea de los pies a las manos abriendo el hombro, pero no abriendo el lumbar. En este último ejercicio vamos a trabajar la vertical en suelo, pero con ayuda de compañero. Es muy importante que el compañero se coloque lateral, con una mano a cada lado de nuestras piernas y que no nos esté sujetando continuamente, sino que nosotros busquemos el equilibrio, que él esté ahí por si nos pasamos o nos quedamos cortos. ¡Gracias! ¡Gracias!